Un grupo de exfuncionarios del INPEC que actúa como veeduría asegura que el exministro André Felipe Arias figura en el sistema como si estuviera recluido en La Picota y que por otorgarle privilegios a él fue denunciado el director de la entidad. Que se nos diga a los colombianos dónde se encuentra el señor André Felipe Arias Leiva. La veeduría ciudadana del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario les está preguntando a la Fiscalía y a la Procuraduría donde se encuentra recluido el condenado exministro de Agricultura del gobierno Uribe que fue extraditado a Colombia en completo sigilo el pasado viernes 12 de julio. Lo que hemos averiguado como veeduría de que la persona aparece es en La Picota mientras que los medios de comunicación y todos los entes se enteran de que esta es la escuela de caballería. Según los denunciantes, en este aplicativo llamado Sisipec, André Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión, aparece registrado en la cárcel de La Picota y no en la escuela de caballería donde aparentemente permanece desde su extradición. Librar boleta de encarcelación con destino a la dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, Comep La Picota. La orden del juzgado segundo de ejecución de penas de Bogotá emitida el día en que llegó el profugo Arias no se cumplió. Al momento en que se desacata la decisión judicial se está cometiendo un delito de fraude a la resolución judicial que establece el código penal y al momento de emitir una resolución o acto administrativo el director del INPEC destinando al interno a la escuela de caballería estaría cometiendo un claro prevaricato por acción. Los veedores del Sistema Nacional Penitenciario también aseguran que el convicto no puede gozar de beneficios carcelarios porque se fugó y no es una persona confiable.